Con un recorrido por la planta de producción, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó el trabajo que adelanta el personal que en la actualidad produce las 250.000 botellas de alcohol antiséptico que desde hoy comenzó a ser despachado a diferentes regiones del departamento, botellas que llegarán a hospitales, ancianatos, a estaciones de policía y ejército. Que esta es una donación que hace parte de solidaridad de muchos, porque la empresa que produce las cajas, el vidrio, peldar, las tapas, la etiqueta, todos los componentes de la botella, de las cajas y del envío fueron donados también por esas empresas y el alcohol donado por la fábrica de licores de Antioquia. Al finalizar el recorrido, el mandatario de los antioqueños anunció que además de las 250.000 botellas que ya están en producción, se sacarán 80.000 más para ser donadas a diferentes departamentos del país para que también sean usadas para desinfección y prevención de contagios. Para esa prioridad en los organismos de seguridad y en las áreas de salud. Aníbal Gaviria también dio a conocer que en la actualidad el gerente de la fábrica de licores adelanta conversaciones con grandes superficies y supermercados para comenzar la comercialización al público de este alcohol. Yo pensaría que en este tema del coronavirus hay que ser muy rápidos y por eso esa situación ojalá pudiéramos estar definiéndola para la próxima semana y estar empezando la distribución la próxima semana, máximo la siguiente. El primer camión despachado en la tarde del jueves 2 de abril tenía como destino un hospital del Urabá antioqueño.